Buen día, presidente. Gracias. Buen día, señora Llorac. El 11 de abril usted entró, como lo que ha llamado, con una fórmula nueva para esta corporación, como presidenta en funciones. Fuimos en aquel momento nosotros muy respetuosos con esa situación por dos motivos. El primer motivo porque era una consecuencia de una situación personal del señor Dubar, con el que hemos manifestado, como no puede ser de otra forma, su pronta recuperación y desearle lo mejor en el tema personal. Y, por supuesto, también porque había un concepto de temporalidad y nosotros entendíamos que había que ser prudentes con la temporalidad. De hecho, yo le he ido preguntando en sucesivas comisiones, también el 14 de octubre, también sobre el tema de la temporalidad. ¿Qué ocurre? Que la temporalidad no es infinita, entiendo, por el concepto de temporalidad, y han pasado ya ocho meses desde que usted entró como presidenta. Parece usted que venía a sustituir y parece ser que ha venido para quedarse. Tanto es así que pedimos un informe para saber si era idóneo su nombramiento y este concepto de temporalidad. Pedimos un informe externo o interno, y no solo un informe, sino un documento o cual sabor el otro informe, nota, memorándum o documento analag que valori la adecuación al derecho del seu inhumanamente. Ese era el texto que solicitamos para esa documentación. Ustedes nos han contestado, dicen que no existe ese informe, no solo no existe ese informe, ustedes dicen, textualmente, que no existe cap informe ni cap opinión jurídica en cual sabor modalidad sobre la adecuación a DRED. Es decir, ustedes tomaron esa decisión de su sustitución de una forma totalmente arbitraria, porque ustedes deben ser los mejores juristas del mundo, que no necesitan ni hablar con un despacho externo, ni siquiera con servicios jurídicos propios, porque ustedes parece ser que en esto del derecho lo saben todo. En la respuesta incluso, perdóneme la palabra, con vacilada incluida, donde ustedes nos incluyen una serie de argumentos jurídicos que tampoco se los pedíamos, pero bueno, ustedes ya nos los han también transmitido. Al margen de que ustedes sean los mejores juristas del mundo, ¿no cree usted que una decisión como esa debería estar amparada en un documento, en un informe o en cualquier tipo de asesoría jurídica, ya que era la primera vez en la historia de la corporación que se producía un caso como este? Ustedes opinan que no, que ustedes lo saben todo. En cualquier caso, ¿usted puede ya, de una vez por todas, tercera vez que se lo pregunto, asegurarnos cuánto tiempo va a durar esa temporalidad? ¿Usted estará en la siguiente corporación? ¿El próximo mes de enero? ¿Estará en el mes de febrero? ¿Tiene usted una previsión de cuánto va a durar esa temporalidad? Gracias. Gracias, señora Llorac. Té la palabra. Gracias, señor presidente. Señor diputat, no tengo la previsión de qué durará esta temporalidad. Señor de Paramo, té la palabra. Bueno, es la primera vez que me contesta usted sin leer una respuesta, pero en cualquier caso le diré que a nosotros sí nos preocupa saber cuánto va a durar esa temporalidad de su cargo, porque usted, en su nombramiento, está ceñido jurídicamente al carácter temporal y parece que el carácter temporal puede alargarse en el tiempo, a lo mejor hasta lo que usted quiera. Lo que pasa aquí es que usted está asegurando la cuota de convergencia en la corporación. Eso es lo que está pasando. Y no mire a convergencia, no mire al partido que usted milita. Le estoy haciendo yo la pregunta. Usted está permitiendo que el señor Duarte siga siendo el presidente en la sombra. Es una estrategia jurídica en la que han estirado el chicle de la temporalidad para mantener esa cuota de convergencia en la corpo, porque ya sabemos que Esquerra y Convergencia se dividen y se reparten esa corporación y otros medios de comunicación. Y usted está cubriendo con esa cuota. Dígalo, no pasa nada. Ya nos hemos dado cuenta. No hicieron ninguna comprobación jurídica. Tomaron una decisión totalmente arbitraria y la están estirando en el tiempo, como usted me acaba de reconocer, sin ninguna previsión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.